No olvides suscribirte y activar las notificaciones para cuando yo suba un video te llegue enseguida Un día más te traigo esta serie que les está encantando a mi querida audiencia del K-Pop Pero sobre todo a mis reporteritas Es más, yo lo prometí en uno de mis videos y es justo cumplirlo Por ese motivo es un deber presentarte Los secretos más oscuros De Tiara Tengo que confesar que Tiara es uno de los grupos que más he escuchado en todo mi trayecto como oyente del K-Pop O mejor dicho, como un K-Popper Así que podemos comenzar con el primer secreto El secreto más extraño de Tiara Uno de los grupos más conocidos Ha sido atacado por fanáticos del K-Pop de su propio país Esto surgió más que nada por el supuesto caso de bullying hacia una ex miembro de Tiara Aún así, las miembros negaron estos rumores expresándolo en programas de televisión en Corea del Sur Ellas son muy queridas en China Pero en su país las detestan Allí hay algo interesante acerca del trato que se le da a Boran En los shows de televisión Observamos que a Boran se le ve muy humilde y tranquila Digamos que es la imagen más tierna y dulce de Tiara Pero en algunas presentaciones de televisión Las miembros de Tiara ponen a un costado a Boran Quizás sea por ser tímida y callada Pero al momento de hacer algo juntas Se puede notar que las otras miembros tienen un poco de verla inferior Pero obviamente es solo lo que se ve y muestra los programas de televisión Esto no prueba nada Aún así existen algunas sospechas Las miembros de Tiara El secreto de Hiomin Tiara tiene una increíble base de fans en China Y es evidente que los chinos hacen un esfuerzo adicional Pero para estas chicas no importa cuáles sean las circunstancias Era sin duda estos mismos aficionados chinos Que demostraron su lealtad hacia Tiara Sobre todo con Hiomin Ellos la defendieron cuando las internautas coreanos Estaban dejando comentarios de odio En un artículo acerca de su reciente sesión de fotos Tiara no es tan popular en Corea como en China Algunos internautas coreanos escribieron Así que ahora se toma fotos con ropa La imagen de Tiara no es buena en Corea del Sur Debe haber notado Que hay más comentarios negativos que positivos Ella tomó todo como si nada Sin embargo ¿Acaso le llama a eso modesto? Los internautas chinos barrieron la sesión de comentarios Con una ola sin fin de mensajes positivos Y de apoyo hacia Hiomin Los comentarios de los fans eran Si era Fighting Fighting Queen Hiomin Fighting Estamos siempre detrás de ti Y muchos más Un total de 13.000 Para ser exactos Hiomin puso una captura En pantalla del artículo en Instagram Secreto de Ji Jung Ji Jung de Tiara Se vio envuelta en un escándalo sexual De que aún no sabemos si es verdad o no Ya que existe Pruebas de relación Que quizás afecten su imagen Hace cuatro años salió a la luz Una grabación de una webcam De una chica Muy parecida a Ji Jung Aparecía quitándose la ropa Pero rápidamente Ji Jung se apresuró a negar Que fuera ella Explicando que habían analizado bien Las imágenes E incluso Ella estaba muy sorprendida del parecido La conclusión del comunicado Era que simplemente Era una chica muy parecida a Ji Jung Los internautas descubrieron muchos parecidos con Ji Jung Te mostraré esta imagen Para que tú Seas el juez de este caso Pero honestamente Hay cierta similitud Existen otros dos secretos Que ya hemos hablado antes En otros videos Rumores de pastillas anticonceptivas De una de las integrantes Que fueron hallados en China Y el otro Que tiene como evidencia Imágenes sobre Boran Que daba en ese tiempo Las señales de tener anorexia Añadiendo además Que las expectativas Del último MV Que hizo Hyo Min Cayeron en críticas La cual te las dejo En la descripción Si te gusto este video Por favor compártelo con tus amigos Y regálame un like Eso me anima muchísimo Si amas el Kpop Suscríbete a mi canal Un enorme abrazo Con todo el cariño del mundo Adiós Un saludito para Marifer Amairani Lesley Evil Kira Illicita Pao Eiza Franchisou Once Valeria Fabi Kuti Maffe Luli Luna Fernanda Lucy Homma Y Sofia Si quieres un saludo Hazte el video en Twitter Y sígueme en Twitter Para estar en contacto